¡Viquincos! Fue una de las señales de aviso que más atemorizó a Europa durante siglos. Miles de historias de ataques y saqueos han quedado escritas en los libros, cientos de escritos que nos describen a aquellos fieros guerreros nórdicos. ¡Oye! Con sus ropas de pieles y sus cascos astados. ¡Oye! ¡Todos ellos de gran porte, altos y rubios! ¡Oye! Bueno, habrá que echarle un poquito de imaginación. Vikingos que con sus dracar, que era como llamaban a sus ligeras embarcaciones con forma de dragón, surtaban mares, remontaban ríos e incluso navegaron por aguas que todavía no habían sido nombradas en los mapas. Pero hoy no estamos aquí para daros una lección de historia. Hoy os vamos a contar una leyenda muy antigua, de cuando los vikingos todavía no eran conocidos. ¡Oye! 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 La leyenda que os vamos a contar esta tarde! ¡Oye! 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 Lo sabréis! ¡Oye! Los vikingos no tenían miedo a nada! ¡Oye! 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 Ellos sentían envidia del resto de pueblos y civilizaciones! Querían saber qué se sentía teniendo miedo. Y lo primero que se les ocurrió fue visitar a los gigantes de la montaña de Jutunheim. Allí vivía un brujo muy poderoso, capaz de comunicarse con los más antiguos espíritus. Quizá aquellos entes incorpóreos tenían la respuesta a su pregunta, ¿qué es el miedo? ¡Oye! 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 ¡Qué miedo dan todos esos ruiditos y esa melodía tan inquietante! Parecía la voz del viento susurrando algunas palabras. Pero lamentablemente, los vikingos no estaban satisfechos con lo que le respondieron los espíritus al grupo. Es por ello que decidieron echarse al mar de nuevo y comenzar un viaje hacia tierras desconocidas. Dejaron a sus familias en sus casas, pues no podían viajar todos. Alguien debía hacerse cargo de las tierras de cultivo y de los animales. Los ancianos y los más jóvenes se tendrían que quedar. Ellos no podrían sobrevivir a un viaje tan duro y tan largo. Prepararon las provisiones. Repararon los barcos. Hizaron las velas. Y, sin prácticamente tiempo de despedirse de sus seres queridos, zarparon. Pusieron rumbo al oeste, rompiendo con la popa de los barcos el mar helado. El crepitar de la madera se mezclaba con el crujido del hielo quebrándose. Pero ellos confiaban en que Thor sería benevolente y mantendría el viento en sus vedas, les daría un propicio viaje y ayudaría en su búsqueda del miedo. ¡Gracias! 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 Viajaron durante días, durante semanas e incluso meses. El tiempo se les dibujó a través de las horas y las mareas. Hubo días en que la calma chicha del mar era inquietante y llegaron a pensar que el dios Loki estaba en su contra e iba a impedir que consiguieran encontrar su destino. En cambio, otras jornadas, el viento hinchaba las velas con gran ímpetu y era entonces cuando pensaban que Thor y Odín viajaban junto a ellos. De esta forma navegaron jornadas y jornadas hasta que una mañana, al romper el alba, les llegaron hasta sus oídos unas melodías que portaba el primer viento del día. Unas solemnes notas a modo de himno que describían una melancolía que antes no habían escuchado. Al parecer, cerca de la costa que aparecía entre la niebla, había una abadía y de allí brotaban unas voces que hinchían el alma a quienes escuchaban tan solemne himno. Música 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 Evidentemente este no iba a ser un puerto donde nuestros intrépidos aventureros encontraran respuestas a todas y cada una de sus preguntas. Es por ello que continuaron descendiendo rumbo al suroeste día tras día, jornada tras jornada. Ninguno desfallecía en la misión que les habían hecho embarcarse y afrontar un viaje hacia tierras tan lejanas y desconocidas. Descendieron las aguas atravesando océanos, mares e incluso ríos donde las corrientes no eran muy cómodas para la navegación, hasta que llegaron a tierras donde el clima era realmente cálido, nada que ver con sus fríos promulados y sus hierbas llanuras. Aquí la tierra era fértil y oscura, no sabían que encontrarían esperándoles al llegar con sus barcos a las costas aquellas organizadas huestes. Soldados formados de manera impecable y organizados de forma casi geométrica, esperaban en la llanura a que nuestros aventureros tomaran tierra con sus barcos. Las falanges del Imperio Romano aguardaban con paciencia. El ejército defensor triplicaba o cuadruplicaba el número de nuestros aventureros vikingos. Aquella podría ser una batalla decisiva, tanto para los protagonistas de nuestra historia como para las legiones defensoras. Ambos ejércitos tomaron posiciones. Evidentemente, el efecto sorpresa esta vez no iba a estar de parte de los vikingos. Hacía ya días que los estaban vigilando a través de las costas itálicas. Aquella mañana podría ser una de las más sangrientas de la historia de ambas civilizaciones. Aquella mañana podría ser una de las costas itálicas de la historia 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 de la historia. Aquella mañana podría ser una de las costas itálicas de la historia 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 de la historia. Aquella mañana podría ser una de las costas itálicas de la historia 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 ¡Gracias! 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 Y apenas podía decir palabra. Tras unos minutos consiguió serenarse y pudo transmitir el mensaje tan importante que portaba. Llevaba varios meses tras nuestros aventureros. Había atravesado kilómetros y kilómetros de tierras peligrosas. Tal vez en otro momento os contaremos sus peripecias. Pero lo realmente importante es que, a las pocas semanas de partir nuestros vikingos de sus poblados y dejar atrás a sus familias, una terrible enfermedad se había apoderado de todos los que atrás habían quedado. Todo en las aldeas se estaba descomponiendo. Los animales no comían y estaban cada vez más flacos. Los cultivos se estaban pudriendo sobre la tierra que antes era fértil. Era un ultimato. O volvían pronto a casa o nada encontrarían a su regreso. De golpe, un sentimiento llenó los corazones de todos nuestros vikingos. Algo les golpeó en lo más profundo de sus almas. Para ellos lo más importante eran sus familias, sus hogares. Y justo en aquel momento, en el mismo instante en que iba a comenzar una épica batalla, conocieron lo que realmente era el miedo. El miedo a perder todo lo que consideraban importante. A perder a la gente que realmente querían. Conocieron el miedo a no poder volver a un hogar y encontrar allí a su familia. Se retiraron a sus dracar y pidiendo a Thor de forma ferviente que les diera un viento propicio, retornaron a su hogar para poder ayudar de la mejor forma posible a los enfermos, recuperar sus cultivos y cuidar de sus ganados. Al fin y al cabo, nada tiene sentido si no hay un lugar donde retornar. Tras una búsqueda de kilómetros y kilómetros, encontraron la respuesta muy cerca. Tan cerca que les tocaban los corazones. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!